Te quiero tanto, mi amor, amor, que no es posible. Mi amor, amor, que ahora te vayas, mi amor, amor, y que me digas que lo nuestro terminó. Si te vas, no pasaran las horas, ya no saldrá la luna, siempre me dejas sola. Si te vas, amor, que apagará mi llama, me matará el silencio, no habrá nada de nada. Y ahora luchas, acérquete, si te ha pasado, dame un porqué. Te quiero tanto, mi amor, amor, que ahora te vayas, mi amor, que no 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 te vayas sola. Y si te das amor, te apagará mi llama Me matará el silencio, no dará nada de nada Y si te das, no pasará la sola Que no estará la luna, que tú me dejas sola Que no estará la luna, que tú me dejas sola